Los megaoperativos efectuados por la Fuerza Pública dejaron buenos resultados en el sur del país hasta el momento. En cantones como Buenos Aires de Punta Arenas y Osa, los decomisos de licor sobresalen. Hasta un cargamento de combustible fue encontrado durante los trabajos que se hacen por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. Sí, Buenos Aires y Osa, a pesar de que los megaoperativos no van específicamente dirigidos a esta zona, nosotros por disposición de la dirección regional sí aplicamos acciones en esos lugares. También se obtienen resultados más que todo en el decomiso de licor, de combustible, decomisamos una cantidad importante en Osa, perdón, en Buenos Aires, y en Osa se han decomisado motos, droga y se han detenido algunas personas que tienen orden de captura pendientes. Y es que la Fuerza Pública está trabajando muy de cerca con todos los sectores, entre ellos las poblaciones indígenas. Semanas atrás, la subdirectora regional, Yadeli Noguera, estuvo en una reunión en Térraba. Recibimos la invitación por parte de la zona indígena de Térraba para asistir a una asamblea que tenían como asociación del pueblo. Estuvimos nosotros, estuvo el INAMU, estuvo IA, estuvo el INDER, estuvimos varias instituciones del Estado. Básicamente lo que ellos querían era como garantizarse, ¿verdad?, que la institucionalidad diera fe de que la asamblea se estaba realizando de la mejor manera. Y si tenían alguna queja o alguna consulta acerca de la seguridad, en este caso, gracias a Dios, pues no hubo queja. Nosotros igual nos comprometimos a seguirles dando el acompañamiento requerido, ¿verdad?, en cuando sea necesario. Pero gracias a Dios en este momento se ha tranquilizado bastante el clima en la zona. Esta reunión en esta zona indígena transcurrió con normalidad, aspecto que dejó muy satisfechos a los miembros de la seguridad de nuestro país. Sí, yo sentí, pues, sus roces normales en una asamblea, ¿verdad?, pero no, en realidad la gente estuvo muy tranquila y todo se desarrolló de acuerdo a como se tenía previsto. Lo que dejan claro es que la Fuerza Pública tiene monitoreadas estas regiones y atienden cualquier situación sin importar las distancias. Siempre la tenemos monitoreada, ¿verdad?, y en el momento en que nos sale una incidencia siempre vamos, a pesar de que sean distancias largas o complicadas, a veces siempre nosotros asistimos para darle la atención que se requiere. La Fuerza Pública trabaja en toda la región sur para garantizar la seguridad de los ciudadanos.